I'm drowning, I'm drowning, I'm drowning Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella I'm drowning, I'm drowning, I don't go nowhere Se arranca la banda con la primera canción Y la Chona luego, luego busca bailador Y la Chona luego, luego busca bailador La gente la mira y le empiezan a gritar We're out of two, but we come straight out of high bridge And the Chona se mueve Y la gente la grita Lo mejor que la Chona I'm drowning in the projects to making projects We was trying to get to the top You can get us to nothing Got my wrist and she looked at a hundred thousand Wrist so icy, wonder why she like me I'm drowning in water I just bought a Cuban ring and dipped it in a fountain I'm drowning, I just bought a Cuban ring and dipped it in a fountain Chain so heavy I feel like I'm holding up a mountain Everywhere that I go it's a light show I'm surrounded Bust down, bust down, bust down, bust down, bust down, bust down, but I'm drowning Bust down, 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 bust Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video